Pues seguimos ahora con Silvia Alonso, la protagonista de Hacerse Mayor y Otros Problemas, una película que se estrena ahora en estrenos especiales del festival. ¿Qué tal Silvia? Contenta un año más en el festival, ¿no? Ya, soy asidua. Creo que es como la sexta, la séptima vez que vengo. Yo encantada. A mí que me traigan todo el rato. El año pasado también con otra comedia, que creo que clausuró la sección oficial si no me equivoco. ¿Qué crees que aporta a esta película de novedoso con respecto al trabajo que tú has hecho anteriormente de comedia? Bueno, realmente es un personaje que no tiene nada que ver con las otras comedias que he hecho. Y además es protagonista. Que quieras que no, siempre tienes como lugar para contar más, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Esto es más que una comedia, me parece una trágica comedia. Y es un personaje que le pasa de todo, claro. Pobre, está fatal. Está fatal. ¿Y cómo ha sido el trabajo con Clara? Porque es una directora joven, pero que ya tiene experiencia en otras películas más pequeñitas que ha hecho de más bien de una familia de cineasta. ¿Cómo ha sido el trabajo con ella? ¿Cómo ha sido la dirección de actores, el día a día con el equipo? Pues, bueno, yo me incorporé como muy tarde al proyecto, entonces la verdad es que fue todo bastante frenético. Y lo bueno es que Clara lo tenía todo bastante claro, pero al mismo tiempo también te daba lugar como para proponer y para hacerte tú, tu personaje, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, la verdad. El equipo no conocía a Bárbara, conocía a Francesco, pero no conocía ni a Vito ni a María. Y es un equipo maravilloso, la verdad. Firmó ahora mismo para hacer siete películas con ellos. Y fue muy divertido. Sí que, bueno, ha sido un rodaje largo, pero nunca ha pasado de todo, la verdad. Pero no lo sé, para mí es de los mejores rodajes que he tenido. O sea, había como mucha... muy divertido y al mismo tiempo como muy familiar. Muy, no sé, muy bonito, la verdad. ¿Crees que hacerse mayor es un problema? Bueno, pues depende, ¿no? Depende de quién. Evidentemente, bueno, la vida cambia y siempre tienes como que tomar decisiones. Y hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor. Hay quien tiene siete años y ya tiene cuarenta. Hay quien tiene cuarenta y tiene siete. Y hay quien dice que por muchos años que tengas, pues bueno, siempre eres el mismo niñato, pero con más años. Entonces, no lo sé, no lo sé. Para Emma sí, desde luego. Y para Emma y para la vida que tiene a su alrededor, claro. ¿Te has inspirado en alguien especialmente para interiorizar el papel de Emma a la hora de leer el guión? No. No, la verdad es que no. No, son como situaciones como muy... muy cotidianas. Siempre, o sea, quiero decir, pueden pasarlas. Puedes tener más cerca, ¿no? O te pueden pasar a ti incluso. Entonces, no, no es que me esperara nadie en concreto. La verdad es que, bueno, el guión estaba como muy bien llevado y... no sé, estamos fluyendo. Bueno, la película se estrenan ya la semana que viene. Estamos ya aquí con el estreno casi encima. ¿Por qué le recomendamos a la gente que tiene que entrar a los cines a ver esta película, esta comedia? Primero porque la gente tiene que entrar a los cines siempre. Siempre. Además a todas. A todas, a todas. Es muy divertido y muy enriquecedor. Y, bueno, no sé yo, porque creo que van a pasar un buen rato. Y espero que les guste mucho. La que hiciste el año pasado al final tuvo también mucha repercusión luego en taquilla y parece que Málaga os da suerte siempre que... Ay, pues mira, ojalá, me voy a tocar madera, pero esto no es. Esto no es ni mimbre. ¿Esto qué es? Pues nada, muchísimas gracias y muchísima suerte con el estreno que está detrás de la esquina ya. Muchas gracias, Silvia. Gracias.